todavía no nos sigues en el canal secundario pues es tu oportunidad compañero porque vas a disfrutar de un canal con un montón de variedad en videojuegos god of war the witcher howards legacy harry potter fifa de todo todos los videojuegos del mundo gaming o casi todos los vamos a probar en el canal secundario si todavía no te has suscrito tienes el enlace en la descripción corre y suscríbete para crear la segunda comunidad saiyan hola saiyans bienvenidos al canal ya un nuevo vídeo de dragon ball z kakarot hace días que no estoy por el canal la verdad es que ya subir un vídeo más adelante acerca de el porque este parón en el canal vale porque este parón en el canal porque es algo bastante bastante intenso difícil es algo complicado no voy a contar el por qué pero sí que os voy a comentar un poquito pues bueno pues la situación actual o subir un vídeo vale eso sí prefiero que todo el mundo le dé al botón de like porque van a volver los vídeos lo que pasa que ahora estoy un poquito liado con algunas cosas y no puedo subir todos los vídeos que me gustaría pero bueno para información de dragon ball estamos aquí los directos del canal secundario se van a retomar que los tenéis el canal secundario tenéis en la descripción que estamos jugando al hogar's legacy y lo vamos a completar pero he decidido tomar unos días de descanso porque creo que me venían bien me venían me venían muy bien para para proseguir y hoy había información sobre dragon ball z kakarot y os la tenía que enseñar primero os voy a enseñar esta captura que tenéis aquí como siempre si le dais al botón de like si activáis la campanita si os suscribís me ayudaríais un montón vale pero un montón un montón y bueno aquí tenemos la la página de de la revista no sé si es v-jump porque no me suena como v-jump pero aquí quiero comentar varias cosas porque se ha que vamos a jugar en el canal vale si se ha anunciado un juego de naruto que vamos a jugar en el canal pero aparte quiero comentaros los siguientes lo voy a poner aquí vale porque quiero comentaros lo siguiente las dos imágenes nuevas son estas dos que aparecen aquí vale piccolo pegándole un puñetazo a goku y luego goku y piccolo en posición de combate ya sabéis que van a sacar un nuevo videojuego de naruto basado en los últimos ninja storm y todo eso y las barras de vida de los personajes al parecer parecen que son las mismas que en dragon ball z kakarot lo cual indica que probablemente los combates del torneo de la arena de enkaichi se puedan realizar sin volar ya sabéis que en dragon ball z kakarot los combates se utilizan con los combates se realizan volando vale volando entonces eso es algo que han mejorado que puede que mejoren y yo creo que incluso yo diría que el combate va a ser yo diría que el combate ahora yo diría que el combate va a ser en tierra eh ojalá este de vez de número 5 nos va a contar la historia de goku adolescente de goku en su en su estado en el cual pasa de dragon ball a dragon ball z pero sigue siendo forma parte de dragon ball y tengo muchas ganas de probar este dlc no hay fecha de salida al respecto vale no hay ninguna fecha de salida ni nada que nos hayan indicado pero sí que es verdad que os tenía que subir este vídeo y os tenía que enseñar las nuevas las nuevas dos imágenes del dlc 5 de dragon ball z kakarot tampoco se sabe nada acerca del dlc 16 de dragon ball z novers 2 pero sí que es verdad que esta imagen pues bueno pues dice mucho y debe de estar al caer el dlc 5 de dragon ball z kakarot porque si lo enseñan tanto por algo es yo creo que en dos meses como mucho podría lanzarse al mercado este fantástico dlc no tenéis aquí el dlc de dragon ball z kakarot las dos nuevas imágenes quiero que me digáis que os parece también el juego de naruto quiero que me digáis que os parece que lo probaremos aquí en el canal y tranquilos porque volverán los vídeos volverán los directos tanto aquí como al canal secundario me podéis seguir a ver si mañana es que esta semana es complicado a ver si el viernes tengo un ratito y podemos ejecutar un directo y podemos jugar todos juntos y disfrutar a través de las aventuras de marc aquí en el canal como siempre me gustaría que ahora más que nunca le dieseis al botón de like y activaseis la campanita porque realmente ahora en estos momentos lo necesito os necesito a vosotros y yo sé que no me vais a fallar muchísimas gracias por estar aquí espero que le deis al botón de like os suscribáis activéis la campanita y nos vemos en el siguiente vídeo hasta la próxima chicos chao